Hola, buenos días para todos y todas. Les deseo que hoy sea un día maravilloso, lleno de ángeles y lleno de revelaciones. Hoy el mensaje me encanta. Hoy nos habla el amado Arcángel Chamuel acerca de las relaciones. El amado Arcángel Chamuel nos invita a que aprendamos a autorreconocernos y a reconocer a los demás. Nos explica que muchas veces en las relaciones, sea las relaciones interpersonales, las relaciones de pareja, las relaciones familiares, las relaciones con nosotros mismos se generan en discordia porque no hay un reconocimiento personal, hay un reconocimiento del otro. Entonces entramos a competir con nuestros seres cercanos, entonces hace que esas relaciones se deterioren. Es importante que reconozcamos que no podemos compararnos con los demás, porque cada ser tiene su proceso, cada ser tiene su experiencia, cada ser tiene sus dones, sus talentos y sus carismas. Cada ser ha vivido diferentes situaciones que le han dado una sabiduría especial. Entonces, muchas veces en pareja, cuando queremos igualarnos o ser iguales al otro, es cuando viene el conflicto y la discordia. Es imposible ser iguales porque cada ser tiene una esencia especial y específica que no se reemplaza ni se compara con nada. Entonces, cuando nosotros empezamos a comprender que el solo hecho, por ejemplo, de ser mujer y ser hombres ya genera una diferencia, esa diferencia es sagrada y la reconocemos con amor y la valoramos y la bendecimos, eso nos genera cercanía con nuestro par, hablando en el caso de pareja, pero también con nuestros compañeros en el trabajo, porque muchas veces generamos un conflicto acerca de la igualdad, diciendo que tanto hombres como mujeres somos iguales, somos seres humanos, pero todos, en esencia y realidad, somos diferentes. Y ahí es donde está la belleza, ahí es donde está la bendición de poder compartir con los demás. Si realmente todos fuéramos iguales, no tendría sentido el compartir, porque no tendríamos, en realidad, mucho que aprender del otro. Pero el universo y Dios Padre creador es sabio y amoroso y nos regaló el poder interactuar con otros seres para poder aprender de esa manera. Entonces, es muy importante que nuestras relaciones verifiquemos cuándo nos sentimos de pronto con envidia, cuando nos queremos comparar con otro, porque otra persona tiene unos logros diferentes o ha logrado algo que yo de pronto quisiera lograr y que no lo he hecho. Pero entonces, en vez de compararnos, es admirar y poder conectarnos con el otro desde un nivel de aprendizaje y de valoración, reconociendo su logro y tratando de aprender de ese logro. Porque cuando nosotros empezamos a generar ese reconocimiento, se abre todo un panorama de amor que nos permite conectarnos con los otros y aprendemos de una manera amorosa. Eso nos va a permitir liberar la agresión en las relaciones. Hay un inconsciente colectivo a nivel de las relaciones que se genera a través de la competencia, del que más alcance. Entonces, en vez de ser una relación de armonía, de amor, de aprendizaje y de crecimiento, se vuelve una relación de rencilla, de envidia, de tratar de sobresalir el uno sobre el otro. Y eso es un aprendizaje generado a través del ego. Entonces, la invitación para hoy es que reconozcamos desde nosotros con profunda humildad con qué seres a nuestro alrededor y en nuestras relaciones nos hemos comparado, con qué seres hemos querido sobresalir, con qué seres hemos querido figurar, y dejar de querer y desear esas cosas desde el ego para entrar a conectarnos con la admiración de todo cuanto es y existe, de cada ser con el que nos topamos y de reconocernos a nosotros mismos. Cuando nosotros nos reconocemos a nosotros mismos en nuestras virtudes, en nuestros logros, en nuestros carismas, en nuestros dones, cuando nos podemos reconocer a nosotros mismos es cuando podemos compartir en amor y en armonía con los demás y cuando realmente podemos establecer relaciones a través del amor y de aprendizaje, a través de la suavidad, la dulzura y el crecimiento. Les deseo un feliz y amoroso día de relaciones, les deseo unas relaciones y un relacionamiento en paz, armonioso, amoroso, feliz, de aprendizaje y de unificación. Que aprendamos todos mucho de todos y que nos podamos reconocer a través de cada ser con el que nos topamos. Les mando un abrazo de corazón a corazón del Arcángel Chamuel para que mi ser se conecte con el ser de cada uno de ustedes y el ser de cada uno de ustedes con el mío. Gracias por enseñarme a través de la presencia de cada uno de ustedes. Muchas, muchas bendiciones. ¡Chao!